... Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, sería el primero de los cabecillas del ELN que regresaría a Colombia. Esta semana llegaría a Bogotá. Les contamos cuáles serían sus planes al volver. En San Andrés, el presidente Petro pasó revista a las condiciones del archipiélago. Las labores de reconstrucción luego del paso del huracán Iota fueron clave del recorrido. Autoridades en alerta ante anuncios de fuerte temporada de lluvias en lo que resta del año. ¿Por qué le vamos a cobrar a un soldado en una institución pública para que pueda ascender? Consultamos qué tanto implica esta propuesta del presidente de la República para acceder a la carrera militar. Acuerdo para solucionar bloqueos que afectaban el suministro en municipios del noroccidente antioqueño. Gobernación e invías definirán las carreteras que necesitan reparaciones más urgentes. El director de la policía visitó a los familiares de los chocuanos, al parecer asesinados por integrantes de la policía. Apareció un cuerpo desmembrado en Siloé, en Cali. Las autoridades investigan para identificar a la víctima. La ministra de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania visita Bogotá. Ya les contamos por qué vino. Luego del tradicional rezo del Ángelus de hoy, el Papa Francisco se refirió a la situación de la iglesia en Nicaragua. Los goles de la Liga Colombiana, las anotaciones de los colombianos en el exterior y mucho más, aquí en la Información Deportiva, en RTBC Noticias. Buenas noches, bienvenidos a RTBC Noticias, fin de semana. Luego del anuncio de la suspensión de las órdenes de captura y de extradición para quienes ya son considerados negociadores del Ejército de Liberación Nacional, trascendió que en las próximas horas llegaría al país alias Gavino. ¿Qué motivos tiene esa visita, Luisa Barberi? Damaris y televidentes, muy buenas noches. Yo les cuento que después de la decisión del presidente Gustavo Petro de detener las órdenes de captura y extradición para los negociadores del ELN, entre quienes está Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, se conoció que llegará en los próximos días a Colombia. Gavino, que estaba en Cuba al menos desde 2017, cuando el ELN instaló una mesa de diálogo con el gobierno Santos. Pero luego de cuatro ciclos de conversaciones, desde principios de 2018, Santos suspendió la mesa. Y en agosto de 2018, al llegar al poder, Iván Duque los dejó congelados hasta cuando, en enero de 2019, este grupo atentó contra la Escuela General Santander, en el sur de Bogotá, en donde acabó con la vida de una veintena de estudiantes. Por eso, Gavino no viene a Colombia formalmente, al menos desde hace cuatro años. Ahora, en medio de los planes de paz del gobierno Petro, seguramente cumplirá un papel clave en los diálogos con los otros integrantes de la organización y, obvio, también aprovecharía para visitar a su familia. Recordemos, como anunció el presidente Gustavo Petro, la suspensión de las órdenes en contra de los negociadores del ELN. Recordemos que alias Gavino está en una lista que se conoció de los negociadores del ELN, a los que se les suspende la orden de captura y de extradición para iniciar estos diálogos de paz en los próximos días. Por otro lado, yo les cuento que el presidente Gustavo Petro visitó este domingo Providencia y Santa Catalina para evaluar cómo avanza la reconstrucción de la isla después del paso del huracán Iota. Conocimos que algunos de los detalles de esta visita estuvieron centrados en infraestructura de los centros educativos, también las viviendas y el saneamiento del agua. El presidente Gustavo Petro también se reunió con Comunidad Reisal, donde conversaron de diferentes temas para avanzar en la reconstrucción total del archipiélago. Muy importante también recordar otros temas políticos que tendrán cabida esta semana en el Congreso de la República, pues será en pleno el Congreso tanto de Senado como de Cámara, que tendrán la responsabilidad de elegir a los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral para los siguientes cuatro años. Son 25 los postulados. El Polo Democrático tiene cinco candidatos. El Partido Liberal, cuatro. Partido Conservador, tres. Cambio Radical, el Partido Alianza Verde de la U, el Centro Democrático, y la coalición de AP, ADA, Maíz, Colombia, Humana, tienen dos cada uno. Y los partidos AICO, ASI, Comité Político Liberal, tienen uno al igual que un postulado independiente por un senador. Esta semana también el Congreso de la República tiene una tarea muy importante, pues las sesiones económicas terceras conjuntas, es decir, en Senado y Cámara, se va a tramitar la reforma tributaria. Por eso el ministro de Hacienda presentará esta reforma, que se empezará a tramitar con mensaje de urgencia en el Congreso de la República. La Maris y Televidentes, por el momento es toda la información. Yo regreso con usted con más noticias. Luisa Barberi, RTBC Noticias, Conectados 24-7. Y mucha atención porque los pronósticos de lluvias no son alentadores. Y la acción de las precipitaciones tiene, por ejemplo, Antioquia como uno de los más afectados. Autoridades ambientales y alcaldes tienen un serio llamado del Gobierno Nacional para la prevención de más tragedias. La Defensoría del Pueblo le pide al Sistema Nacional de Riesgo de Desastres adoptar medidas urgentes por las consecuencias que ha dejado el fenómeno de la niña en Colombia. Los datos más actualizados del IDEAM en esta semana muestran que 70 municipios se encuentran en alerta roja por riesgo de inundación. Durante los últimos seis meses, los desastres naturales por las fuertes precipitaciones han dejado víctimas mortales, como el caso ocurrido en el municipio de Andes, Antioquia, en el que fallecieron tres niños, Alexander, Ana Sofía y Andrea, por el deslizamiento de tierra que sepultó una escuela. Cuando yo les dije a los niños, ayúdenme a hacer memoria a quien falta, yo en el momento caí en cuenta que me faltaba la niña, que yo la habíamos sacado de ver entrar al salón a guardar la cojita en la media mañana. En Valle del Cauca y Santander, los cultivos también sufrieron estragos. Varias familias han quedado damnificadas. La preocupante situación en el país encendió la alerta de las autoridades ambientales, sobre todo por la llegada de la segunda ola invernal. El Ministerio de Ambiente informó que las precipitaciones podrían incrementar hasta en un 50%. La Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres está ya en contacto con los gobernadores del país para coordinar las ayudas necesarias en donde ya hay damnificados. La prevención y la preparación son nuestro mejor instrumento. En las últimas horas, dos niños murieron en Antioquia. La Organización Meteorológica Mundial dice que el fenómeno de la niña podría mantenerse hasta el 2023. Veamos ahora cuáles son esos departamentos que tienen más municipios con dificultades por las lluvias en este momento. Tenemos entonces así los departamentos con este mapa de riesgo. Antioquia con 17 municipios, Casanare y Meta con 15 municipios, los departamentos de Bolívar, el departamento de Bolívar con 11 municipios, Cesar con 4 municipios, Córdoba, 3 municipios con riesgo de afectación, el departamento del Atlántico con 2 municipios, por su parte los departamentos de Guaviares, Santander y Bichada con un municipio, cada uno en mayor riesgo por lluvias. En total son 70 municipios en alerta roja por riesgo de inundaciones y 29 por deslizamiento, según datos del IDEAN. Recordemos que la sección Informe Especial de RTBC Noticias publicó hace poco un trabajo periodístico que registró las consecuencias de los cambios en el clima que hicieron que inclusive nevará en Bogotá. Si lo quiere revivir, lo invitamos a que consulte la página rtbcnoticias.com slash especiales. Y el presidente Gustavo Petro en su discurso a las fuerzas militares anunció varias reformas para mejorar las condiciones de los uniformados. RTBC consultó la viabilidad de dar educación superior y carrera militar gratuitas. Uno de los primeros compromisos del mandatario es por decreto lograr que los costos de la carrera militar sean asumidos por el Estado y no por el aspirante. ¿Por qué le vamos a cobrar a un soldado en una institución pública para que pueda ascender? Si quitamos los costos económicos del equipo, de las sábanas, del uniforme que se cobra, etcétera, que puede llegar a ser 20 millones, la cifra exacta no la tengo, pues el hijo de un campesino se puede volver general. Actualmente quien quiera ingresar a la Escuela de Soldados Profesionales de Suboficiales u Oficiales debe asumir los costos académicos y militares, que oscilan entre los 20 millones y 40 millones de pesos. Para la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares, la propuesta de Petro ya se implementa en buena medida con los becados. Aquí no hay distintos de ninguna clase social, de que porque usted es de clase baja, clase media, clase alto, puede acceder o no puede acceder. Es que hay otros requisitos que no solamente es dinero, son las condiciones, capacidades, que pueda tener las aptitudes que puede tener el candidato. No cualquiera puede llegar a ser general de la República. Otra promesa es garantizar el acceso gratuito a una carrera profesional complementaria a la militar. Que toda persona que entre, esa persona pueda lograr la educación superior con el presupuesto nacional. En la escuela militar usted no necesita ir a una universidad. En la escuela militar usted estudia los primeros semestres de Derecho, de Ingeniería, de Economía. Está garantizado el estudio, pero no vemos ninguna novedad en lo que dice el presidente Petro. Estas promesas del presidente Petro dependerán del presupuesto que apruebe el Congreso destinadas a las fuerzas militares para el otro año, que por ahora es del 3,21% del total de los recursos. Y atención a esta noticia. El patrullero de la policía, Sebastián Rivas, de 24 años de edad, fue asesinado en medio de un procedimiento de requisa en Tumaco, Nariño. Las autoridades incautaron un arma de fuego. Nuestros uniformados, en medio de un procedimiento policial, al requerir unos sujetos, son atacados con arma de fuego, resultando herido el señor patrullero, quien debido a la gravedad de las lesiones, fallece. Asimismo, en el lugar de los hechos, resulta lesionado con arma de fuego uno de los presuntos agresores, el cual se encuentra recibiendo atención médica en estos momentos. 7 y 11 más noticias de las regiones. Luego de cinco días de cierre en la vía entre Juan de Urabá y Necoclí, manifestantes y gobernación de Antioquia llegaron a un acuerdo para levantar los bloqueos que estarían afectando económicamente a varios municipios. Ismael Tobón, buenas noches. Hola, Damaris, muy buenas noches. Este acuerdo, por supuesto, según lo ha destacado el gobierno departamental, es un triunfo muy importante porque el diálogo permitió, por supuesto, que se llegara a un acuerdo no solamente para evitar y conllevar a que se levantaran los bloqueos, que esto llevó, por supuesto, a que varios municipios sufrieran desabastecimiento de gas natural. En estas mesas de diálogo hizo presencia no solamente el Ministerio de Transporte, INVÍAS y también el acompañamiento de la Secretaría de Seguridad del Departamento. Cinco días permaneció cerrada la troncal al Urabá antioqueño. Las partes llegaron a un acuerdo de mantenimiento de la vía. Hemos logrado unos acuerdos orientados a realizar la intervención de la vía en el contrato que tiene firmado INVÍAS con un contratista. Otro de los acuerdos pactados con los líderes de la protesta es el traslado a la zona de Maquinaria Amarilla para el mejoramiento vial de los territorios. Agradecemos la disposición al diálogo y aquí se demuestra nuevamente que el diálogo es la mejor alternativa para resolver los conflictos. Los bloqueos en la vía llevaron a que la región del Urabá sufriera desabastecimiento de gas natural por varios días. Y del occidente de Antioquia y del Urabá antioqueño vamos hacia el occidente porque en las últimas horas comunidad en general del municipio de Buritica realizó una velatón en memoria de Víctor Peña y Arturo González, que son los dos mineros que actualmente se encuentran atrapados y sin vida en una de las minas de la multinacional asentada en esta localidad del occidente del departamento de Antioquia. Allí con velas estuvieron rindiendo homenaje y también solicitando la pronta recuperación de los cuerpos de estas dos personas. A esta situación se suma también de que cerca de mil trabajadores de la multinacional se encuentran confinados. Muchos tienen en este caso permisos para ir a visitar a sus familias, pero no pueden hacerlo por la tensa situación que aún se vive allí en el municipio de Buritica. La información que por ahora les entregamos desde la capital antioqueña, Ismael Tobón, RTVC Noticias, Conectados 24-7. Gracias Ismael, estaremos atentos a todas las noticias que pasen en el departamento de Antioquia. Y por otro lado, el ejército adelanta una campaña de siembra de árboles nativos en el Urabá antioqueño. Plantarán más de 50 mil en medio de los programas ambientales con los que capacitan al 10 por ciento de los soldados que ingresan a la institución. Las operaciones militares también abarcan la preservación de las riquezas naturales. La siembra de más de 50 mil árboles en toda la jurisdicción está apostando a la preservación del medio ambiente, el agua y la biodiversidad. En el cantón militar tienen un vivero donde germinan las semillas y reproducen las plantas. Nuestras plantas están listas para ser entregadas a nuestros soldados en el área de operaciones. Luego son trasladadas a las zonas donde antes sembraban cultivos ilícitos para las finanzas de grupos al margen de la ley. Hasta con cables improvisan puentes para llegar a los territorios más apartados. En compañía de las comunidades y la Secretaría de Agricultura del municipio de Turbo. Nosotros, los soldados de la decimoséptima brigada, trabajamos por esta región. La séptima división, la decimoséptima brigada, ha dispuesto el 10% de sus hombres que prestan el servicio militar para que sean capacitados en este tema. Las inscripciones siguen abiertas para los jóvenes bachilleres que quieran ser los futuros oficiales del Ejército Nacional. Momento para Noticias del Mundo. El Papa Francisco expresó su preocupación por las crecientes tensiones entre el gobierno de Nicaragua y varios de sus obispos. El sumo pontífice hace un llamado al diálogo luego de que varias voces habían extrañado su opinión sobre este caso. El más reciente objetivo de Daniel Ortega en Nicaragua tiene nombre y apellido y se llama Iglesia Católica. Servir de mediadora entre gobierno y oposición la expuso y con ello a varios de sus miembros. En sus espacios se han cuestionado los actos gubernamentales y de ahí la atención con quien dirige al país. El más reciente capítulo se dio hace dos días con la detención de Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, crítico con el presidente y que da rostro a esta fricción. Y por la que se esperaba una reacción desde Roma. Sigo de cerca, con preocupación y dolor, la situación creada en Nicaragua que involucra a personas e instituciones. Quisiera expresar mi convicción y esperanza de que a través del diálogo abierto y sincero todavía se pueden encontrar las bases para una convivencia respetuosa y pacífica. A la voz de Francisco se suma la de varias organizaciones de derechos humanos y de Naciones Unidas que califican lo sucedido en varias parroquias y el cierre de canales televisados y radiales de la iglesia como opresión al espacio civil y democrático del país centroamericano. Y Rusia abrió una investigación por homicidio después que una explosión en Moscú cobró la vida de la hija de uno de los aliados más cercanos de Vladimir Putin. El hecho despertó acusaciones hacia Kiev que niega tal afirmación. Sin duda alguna, Rusia y Ucrania son protagonistas en la foto actual del orden global. La rutina que las vincula fue un paso calculado a fondo por Moscú. Y él, Alexander Dugin, conocido como uno de los estrategas que impulsó a Vladimir Putin a invadir Ucrania y apodado como el Rasputin del Kremlin, sigue con vida por una decisión de último minuto. A las 9 de la noche, la Toyota Land Cruiser, que el ultranacionalista conduciría cerca de Moscú, explotó, cobrando la vida de su hija Daria, politóloga y periodista de 30 años, quien sí la abordó. La detonación se debió a un artefacto explosivo colocado en el vehículo que despertó acusaciones hacia Kiev, cuya cartera de exteriores niega cualquier vinculación. Justamente la guerra en curso está a puertas de cumplir seis meses, coincidiendo con el aniversario de la independencia ucraniana de la Unión Soviética. Debemos ser conscientes de que Rusia puede intentar hacer algo especialmente repugnante y violento la próxima semana. Ese es nuestro enemigo. En terreno, varios ataques siguen activos en ciudades como Sibersk y mientras Estados Unidos, Francia, Alemania y Gran Bretaña pidieron contención militar alrededor de la central nuclear ucraniana de Saporilla, la más grande de Europa, ocupada por Rusia. Y las lluvias no dan tregua en varias partes del mundo, como en Afganistán, donde intensas precipitaciones generaron estas descomunales inundaciones. Hasta el momento, el balance de esta situación deja más de 20 personas muertas, 3.000 casas completamente destruidas, como también decenas de canales de riego y 5.000 hectáreas de tierra agrícolas afectadas. Servicios meteorológicos previenen más lluvias y riesgo de inundaciones en los próximos días. Durante más de 30 horas se prolongó el ataque del grupo yihadista Al-Shabat a un hotel de Mogadiscio, en Somalia. Al término del asedio, fuerzas de seguridad confirmaron la muerte de 21 personas y 117 personas más resultaron heridas. Este es el ataque más grave en la capital somalí desde la elección del nuevo presidente en mayo. Y vuelve a volcar la atención sobre los alcances de la insurrección islamista que lleva 15 años. Llegó el momento de los deportes con Camilo. Camilo, buenas noches. Muy movida ha estado precisamente esta Liga de Fútbol de Colombia. Ya estamos en la jornada número 8, ¿no? En la jornada número 8, Damaris, que nos trajo varios matices. Santa Fe perdió, Millonarios ganó con lo justo. El Junior también pasó por un momento complicado. Pero bueno, todos los goles y todo por supuesto lo tenemos acá ya en RTBC Noticias, donde la jornada número 8 se las contamos a todos ustedes de la siguiente manera, en la voz de Andrés Villegas. América sigue en racha. Seis jugados, dos ganados y ninguno perdido. Hoy venció a Junior con tantos de Carlos Sierra para el primero. El empate fue de Luis Cariaco González para los tiburones 1-1. Y Gianfranco Peña marcó el segundo para el Escarlata, que llegó a 10 puntos y quedó a 3 del tercer puesto. Millonario le ganó 2-0 a Jaguares en una noche dolorosa para el arquero felino Jorge Soto, que se equivocó en los dos tantos del embajador. En el primero salió mal a puñetear y la segunda pelota quedó en los pies de McAllister Silva para el tanto embajador 1-0. Y en el segundo, después de una devolución, el campo le jugó una muy mala pasada y la pelota terminó en el fondo de la red. Millonarios 2-Jaguares 0. Y al final creo que él no es ni el primero que ha cometido este tipo de errores ni va a ser el último. Y es la resiliencia que debe tener un jugador, sobre todo un portero, que ha tenido muy buenas actuaciones y tiene que tener esa madurez. Y Medellín también le ganó 2-0 a Santa Fe con la pelota quieta. Jorge Segura se levantó superando a toda la saga cardenal para el 1-0 del poderoso. Y el segundo vino por un penal. Falta de Alejandro Gutiérrez sobre Luciano Pons que Adriana Regui convirtió en el segundo poderoso que cayó como un regalo del cielo. Como dicen por ahí, como si nos hubieran mandado un sobre lleno de plata. No, obviamente es un alivio grande, sobre todo por la presión y el estrés que se empieza a generar. La liga se apretó. Millonarios es más líder que nunca. Y América y Medellín llegaron a 10 puntos, los mismos que el octavo, y están a tres unidades del tercer lugar. Del fútbol masculino pasamos al femenino, donde lastimosamente el sueño llegó a su final. Así sucedió con la selección Colombia Femenina Sub-20, que perdió frente a Brasil en cuartos de final de la Copa del Mundo. Un duelo que se convirtió en un juego lleno de historia. La Sub-17, la Sub-20 perdieron frente a la verdeamarela. Lo mismo pasó con la de mayores en la Copa América. Igual, de todas maneras, fue una gran presentación del combinado nacional en Costa Rica. Una vez más, eliminados contra Brasil. Todo el partido fuimos muy parejos, el gol vino por un penalti. De pronto sí, en algún momento fueron superiores, pero los supimos contrarrestar. Es cierto, fue tan solo por un penal, pero la gran figura del campeonato fue ella que atacó. Queríamos llegar más lejos, el objetivo era estar en la final, pero pues queremos seguir creciendo. Con instancias previas a la definición del título. La tristeza hice uno del Mundial. Teníamos un sueño de seguir avanzando, bueno, pero ese es el fútbol. Pero para cambiar la historia, hay que ganarle a las mejores, porque mientras nosotros nos conformamos con solo asistir, otros siguen celebrando ganar. ¡Esa es la cruel realidad definitivamente! Bueno, vámonos de tour en este momento, sí, de tour de festival de goles, de los nuestros a nivel internacional. Vamos a México, a Luce, comencemos aquí en Argentina, donde estaba Miguel Ángel Borja adentro. ¡Qué buen cabezazo! Del ex-junior, del ex-Palmeiras, hombre de Selección Colombia, para darle el segundo gol a River en la victoria. 3 a 0 frente a Central Córdoba. Juan Fernando Quintero también jugó y tuvo un muy buen partido. Ahora estamos en México con el doblete de Harold Preciado. Primero acá, con golpe de cabeza, para una de las anotaciones del Santos Laguna. Y después, otra vez, el ex-deportivo Cali, para marcar su segundo gol. El Santos ganó 5-1 a Pumas. Vámonos a la victoria 4 a 2 del Seska de Moscú, con esta anotación de Carrascal, el ex-River Plate, para darle la victoria a su equipo. Y pasamos ahora a la página, porque miren lo que sucedió acá en la Vuelta a España. El irlandés Sam Bennett ganó esta segunda etapa consecutiva, sí, consecutivamente, y que significó la despedida de territorio de los Países Bajos. En la jornada hubo varias caídas. En la primera, el líder del equipo Israel, Premetech, Michael Woods, debió retirarse luego de ir al suelo. Y en la segunda, el protagonista, el líder del Ineo, Richard Carapaz, afortunadamente, pasó sin consecuencias en el final. Ganó Bennett, superando al danés Matt Pedersen, para adjudicarse esta fracción. El mejor colombiano es Sergio Andrés Higuita, en la casilla 41 a 41 segundos del italiano. Hasta acá, toda, toda la información deportiva. Y el primer acto público del general Henry Zanabria como director de la Policía Nacional fue en Chocho, en el departamento de Sucre, donde visitó a las familias de los tres jóvenes asesinados en hechos que son materia de investigación. El general pidió perdón y advirtió que en estos días capturarán al coronel Núñez, supuesto responsable. A través de Cartagena salió a Panamá y de ahí tomó un vuelo hacia México. Interpol está adelantando todas las actividades pendientes para que pueda ser prontamente capturada a esta persona. El director de la policía, el general Henry Zanabria, viajó al corregimiento de Chocho, en Cincelejo, Sucre, para hablar con las familias de los tres jóvenes presuntamente asesinados por uniformados de la institución. Estamos con la cabeza de humildad para decirle a ustedes que es una situación que, infortunadamente, es gracias a los mujeres del servicio. En el encuentro que se dio en una de las viviendas de los jóvenes, las familias afectadas pudieron expresar sus inconformidades. Nos ha faltado al respeto como víctimas, nos ha respetado todos los lineamientos jurisprudenciales y constitucionales. El director habló de extralimitación y dijo que las investigaciones avanzan. Acercarnos a ellos porque no es fácil en medio del dolor llegar con la cabeza agacha, pero sí un acto de reconciliación, es decir, acercarnos, compartir el sufrimiento. Las familias agradecieron la presencia del director. Le agradezco, usted acaba de tomar el mando ayer, si no estoy mal, y hoy está aquí. Es un acto de gallantía, de valentía y de amor contra la patria. Los tres jóvenes fueron asesinados el pasado 25 de julio, luego que la policía reaccionara al homicidio de su compañero en una panadería. Y de no creer, así se encuentran los habitantes del barrio Siloe de la Comunidad 20 de Cali, que no sale del asombro por el hallazgo, al parecer, de un cuerpo desmembrado al interior de una alcantarilla ubicada en la parte alta de la zona. Miembros del CTI recogieron las partes de la víctima que fueron trasladadas a Medicina Legal, donde expertos realizan a esta hora los respectivos procesos para determinar las causas de la muerte y por medio de estudios tratar de identificar a la persona. A finales de mayo, la policía también halló un cuerpo desmembrado en una bolsa de plástico en la ladera sector de las minas. Y en otras noticias, Alemania invierte en Colombia y lo hace para transformar basura. Así como lo oyen, la basura como ingrediente de la economía circular puso en la mira Alemania a nuestro país para un laboratorio que integra a los dos países. Todo esto que se resume en la palabra basura tiene la potencia para impulsar el tejido económico de un país. Y tres mujeres, tres realidades distintas pero con asuntos en común, se dieron cita en Bogotá para reafirmarlo. Colombia es el primer país en Latinoamérica que tiene una propia estrategia económica de economía circular. Colombia no paró ahí, sino que sigue y ahora también está pensando cómo podemos nosotros evitar basura, cómo podemos generar nuevas estrategias con los materiales que tiene. Este laboratorio en las entrañas del SENA es la promesa alemana de darle un giro a un inoperante final a la basura y enrutarlo hacia un nuevo ciclo. Y en esa circularidad de los residuos, integrar actores que jalonen la economía de Bogotá como ejemplo micro de lo que se puede lograr en Colombia. Los recicladores deben estar en la mitad, pero no solamente para hacer el trabajo operacional, sino fortalecer sus asociaciones para que puedan empezar a reconvertir los materiales y generar valor agregado en lógica de industrialización. El rol más determinante de esa inversión desde Berlín en el país recae en estos aliados. Necesitamos tecnología que es la maquinaria y necesitamos la conciencia de todos los ciudadanos para que separen sus materiales desde su inicio, o sea, separar en la fuente. Volver cada residuo o moneda corriente, ya sea vía compostaje o con modelado e impresión 4D, es el abre bocas que viene ligado a la economía circular, donde el aprovechamiento de cada gramo de materia se garantiza y se abre la puerta a un futuro, pero de ideas sostenibles. Bueno, yo acá la recibo, me paso deportes a cultura, solo por un momento, obviamente la que sabe mucho más de usted, Amaris. Yo la vi muy contente, muy feliz antes del noticiero, porque usted estaba pendiente de una historia que involucra a jóvenes y cine, una mezcla particular. ¿Cómo es eso? Mire, Camilo, le voy a contar, no solamente a usted, sino también a nuestros televidentes. Seis localidades de Bogotá disfrutarán de las actividades presenciales de formación para niños, niñas y adolescentes con inquietudes en medios audiovisuales que ofrece el Festival de Cine y Adolescencia. Pero la transmisión de las exposiciones y de los talleres por medios web permitirán vincular a cerca de 10 mil participantes de todo el país. Así es que la versión esta, que es la número 13 del encuentro, que reúne este año a 112 producciones audiovisuales de 15 países, amplía su cobertura. Los organizadores esperan iniciar y afianzar los conocimientos de jóvenes padres y maestros. Más información pueden encontrar en la página web fcicbogotá.com Ok, amigos, los espero en el Festival de Cine Infancia. Es un festival de películas, es un festival donde tiene un eje temático. Este año el eje temático son territorios de participación y cultura ciudadana a través del arte. Es bien chévere, es divertido, es dinámico, es de lo mejor. He participado como actor en uno hace ya varios años y recientemente participé como director y guionista. Bueno, ahí están nuestros próximos directores de cine del país. Les agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado en esta emisión de RTVC Noticias de fin de semana. Recuerden que pueden revivir estas historias, comentarlas, ampliarlas en nuestras redes sociales. Nos vemos, que tengan ustedes una feliz noche y sigan con toda la programación de Señal Colombia. Y recuerden, nunca dejen de soñar. RTVC Noticias, emisión fin de semana. A continuación, Maratón Man, quinta temporada. RTVC Noticias, emisión fin de semana.